¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un caldo de camarón y el caldo lo vamos a preparar con jitomates y chiles secos. Además, les voy a enseñar a extraer todo el sabor del camarón de una manera muy fácil. Quédense conmigo y vamos a cocinar este caldito. Necesitamos un kilo de camarones crudos sin cocer y les recomiendo los compren con todo y caparazones porque allí se encuentra mucho el sabor del camarón y si pueden comprarlos con cabezas, todavía mejor. Removemos los caparazones y el tracto digestivo que se encuentra en el lomo y se retira fácilmente con un palillo. Removemos los caparazones y los reservamos. Mientras tanto, los camarones que ya pelamos los introducimos en un recipiente con agua fría y hielo para que se mantengan frescos. Y cuando ya están todos limpios, los llevamos al refrigerador. Y para extraer todo el sabor de los caparazones, vamos a hacer un fondo de camarón. Vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente, agregamos los caparazones y las cabezas. Y los freímos brevemente. Añadimos un trozo de cebolla, dos dientes de ajo partidos por la mitad, una varita de apio cortada en trozos, una zanahoria también en trozos y dos hojitas de laurel. Un par de minutos después, a lumbre media, agregamos agua y aromatizamos con un manojito de cilantro. Una vez que da un hervor, bajamos a lumbre media baja y cubrimos. 25 a 30 minutos después, cuando los caparazones y las verduras soltaron todo su sabor, apagamos la lumbre, lo dejamos entibiar y finalmente lo colamos. Para darle sabor y color al caldo, vamos a usar 4 jitomates bien maduros, chiles guajillo limpios por fuera y sin semillas, y estos no son picantes. Un chile ancho, para profundizar el sabor del caldo. Y para que salga más picocito, yo voy a usar unos chiles morita. O pueden sustituirlos por chiles de árbol. También vamos a necesitar una cebolla chica cortada en trozos, 3 dientes de ajo, camarón seco, camarón seco, para resaltar el sabor del camarón en el caldo. Y a estos necesitamos removerles los ojos para que no se amargue el caldo. Y para darle más sabor, orégano, 2 pimientas gordas, epazote y sal. De verduras, vamos a usar un par de zanahorias peladas y cortadas en cubitos. Y unas papas, que ya pelé y corté en cubos, y las tengo en agua para que no cambien de color. Ahora sí, vámonos a la estufa. En una sartén con aceite caliente, comenzamos por freír la cebolla y los dientes de ajo. 4 a 5 minutos después y a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó, agregamos los camarones secos y los vamos a freír también. Esto nos va a ayudar a que nuestro caldo salga todavía más sabroso. Incorporamos los chiles morita y los freímos en el aceite. Y una vez que ya se inflaron, bajamos a lumbre baja para freír los guajillo y el ancho, que corté en trozos para que sea más fácil manejarlo. También agregamos las pimientas gordas. Y vamos a mover constantemente los chiles para evitar que se quemen y se amarguen. Una vez que los chiles empiezan a desprender su olor, incorporamos el jitomate cortado en trozos. Unos minutos después, cuando el jitomate ya se ve medio cocido, agregamos agua y cubrimos. 12 a 15 minutos después, cuando los chiles ya se hidrataron, apagamos la lumbre y los dejamos enfriar. En el vaso de la licuadora agregamos los chiles con la cebolla, ajos, jitomates y camarones secos que acabamos de cocinar y que ya se entibiaron. Y los licuamos. Y una vez que ya están bien licuados, los colamos. Y ahora que ya tenemos el fondo al camarón y la salsa de chiles, vamos a terminar este caldito. Vamos a la estufa. En una olla con aceite caliente, agregamos la salsa que acabamos de preparar. El orégano deshecho entre nuestras manos y a lumbre media, vamos a dejar que se cocine y que los sabores se integren. 10 minutos después, agregamos las papas con todo y el agua de remojo. Las zanahorias, el fondo de camarón, el epazote y rectificamos el sazón con sal, porque recuerden que el camarón seco es bastante salado. 25 minutos después, a lumbre media, la papa y la zanahoria ya están perfectamente cocidas. Y miren qué bonito color y consistencia tiene este caldito. Es hora de agregar los camarones que acabo de sacar del refrigerador. Pero recuerden que si los cocemos de más, los camarones se vuelven duros, chiclosos. Necesitamos sólo de 3 a 4 minutos si están usando camarones medianos. O de 4 a 5 minutos si están usando camarones grandes, para que estos queden cocidos, jugosos y suavecitos. Y este caldo ya está listo para servirse. ¿A poco no se antoja? Lo acompañamos con tortillas de maíz, calientitas, recién hechas. Y lo servimos con cebolla y chile. Un té verde picado. Y un chorrito de limón. Provechito. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima receta. Bendiciones para ustedes y sus familias. ¿Y qué tal? Esto es lo que yo llamo un buen caldo de camarón. Riquísimo, muchas gracias. Riquísimo, muchas gracias. ¿De qué? ¿Sabes qué? Camarón que se duerme, se lo lleva el cal... Caldito. Un buen provecho. Un buen provecho. ¡Qué bárbaro eres! Bendiciones para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Chau, chau! ¡Chau! Cinedo. ¡Gracias!